Música Y nos despertamos bien temprano para poder disfrutar de nuestro último día en Tierra Larense. Ya nos encontramos en el Parque Bosque Macuto, principal pulmón vegetal de Barquisimeto que cuenta con 200 hectáreas de vegetación. Y bueno, es para el disfrute de toda la familia de este nuevo concepto ecosocialista. El Parque Temático Bosque Macuto es un gran espacio natural y un reservorio importante acuífero donde predomina la creación de conciencia ecológica y ambiental. Además Vanessa, este parque surta el 30% del agua que consume la capital larense. Bueno, vamos a dar una vueltica para conocer un poco y así buscar a nuestro guía. El Parque Temático Bosque Macuto es un excelente ambiente para la recreación y esparcimiento donde predomina la creación de conciencia ecológica y ambiental. Dentro de sus instalaciones se encuentra un zoológico de contacto donde grandes y pequeños se interrelacionan con animales domesticados. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenida al Parque Temático Bosque Macuto. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy sano. Bueno, nada, te estábamos buscando para que nos dieras un recorrido por el parque. Ok, bueno, lo primero que nos encontramos es el serpentario. Dentro del serpentario podemos encontrar 24 especies de serpientes, entre las más comunes tenemos la traga venado, anaconda y cascabel. Tenemos lo que es el área del vivero, donde podemos encontrar plantas forestales, ornamentales y frutales. Todos están a la venta. Tenemos la casa de la lombriz, que es la lombriz roja californiana. Yo no puedo esperar más, yo quiero ir a conocer esos atractivos. Bueno, vamos. Empezamos por aquí entonces. Además de poder observar las serpientes, plantas y conocer de ecología, también existen parques infantiles, canchas deportivas y una laguna donde se pueden dar paseos en bote. El Bosque Macuto posee un concepto ecológico ambientalista y cuenta con un moderno centro de información y documentación donde se dictan charlas, talleres y se realizan exposiciones que tienen como objetivo la educación, el desarrollo sustentable y la sana integración del hombre con la naturaleza. Qué importante poder contar con estos espacios totalmente naturales, ambientalistas, donde podemos venir a compartir con nuestra familia. Donde los niños pueden disfrutar al aire libre, estar en contacto directo con los animales, visitar el serpentario, disfrutar de esos parques bellísimos que nos brindan estas instalaciones. Después de este almuerzo vamos a visitar otro parque llamado El Mundo de los Niños, donde allí nos vamos a lanzar en tobogán. Buen provecho entonces. Igualmente. A solo 5 minutos del Bosque Macuto se encuentra el Parque Acuático Mundo de los Niños. Además de poseer 5 piscinas con toboganes, se realizan juegos y actividades educativas dirigidas por jóvenes recreadores y guías turísticos. Otros atractivos de este parque son los paseos en bote, en un río con cachamas, el recorrido en tren, el mundo caribe y el mundo indígena. Locaciones temáticas donde podemos conocer más de la historia venezolana. El Parque Acuático Mundo de los Niños es una iniciativa que combina conocimiento y esparcimiento para el desarrollo integral de los valores que tendrán las mujeres y hombres del futuro. Existe también un bello mirador y un bioclima donde aprendemos más de la flora y la fauna de nuestra querida Venezuela. Un mundo donde la familia van a vivir un día de sano esparcimiento y de diversión garantizada. Bueno Pedro, qué delicia poder divertirnos y a la vez aprender un poquitico más sobre nuestra cultura. Sí, a mí me gustó mucho el mundo caribe donde una réplica del barco Leander queda del generalísimo Francisco de Miranda. Bueno y el mundo indígena tiene un tobogán espectacular. Yo me divertí muchísimo. Sí, a mí me gustó. La verdad que todo el parque merece mérito. Tienen que venir a visitarlo acá en el estado Lara. Pero ya nos deberíamos de ir a vestir y arreglarnos porque vamos a conocer la flor de Venezuela. Y en menos de 15 minutos llegamos al Centro Cultural Flor de Venezuela. Una espectacular estructura diseñada por el arquitecto venezolano Fruto Vivas. Aquí nos esperaba una bienvenida al mejor estilo barquisimetano. Y nos encontramos en la flor de Venezuela, patrimonio cultural de la nación. Nos dieron esta perfecta bienvenida. Llegamos bailando con los Golperos del Tocuyo. Así es Vanessa, orgullo nacional, orgullo de nuestra patria. Por acá me acompaña Felipito que es integrante de la agrupación Golperos del Tocuyo. Quisiera que nos hablaras un poco Felipito sobre la trayectoria de la agrupación. Bueno, en nombre de los Golperos del Tocuyo, la agrupación folclórica nuestra, patrimonio cultural viviente del estado, que haya una trayectoria de 40 años ya de fundado. Gracias por esta invitación y recordándoles a todos ustedes que nuestro folclórico va a ser de lado. A nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué nos tienes ahí en las manos? Bueno, aquí les voy a hacer entrega a ustedes de la historia de los Golperos del Tocuyo. Escrito por nuestro cronista de nuestro pueblo, Agimiro González, que acaba de ganar el premio nacional del libro en el año 2007. Excelente, muchísimas gracias. Y con esto vamos a despedir todos diciendo qué chévere es Venezuela a la cuenta de tres. ¡Qué chévere es Venezuela! Antes de comenzar nuestro recorrido por el interior de la flor de Venezuela, tomamos un descanso para degustar unos deliciosos helados que se consiguen en sus instalaciones. Hola, hola, bienvenidos. Mucho gusto. Muchas gracias. Bienvenidos al Monumento Nacional a Flor de Venezuela. Mi nombre es Natalia y bueno, vamos a hacer un recorrido turístico, ¿les parece? Sí. Ok, bueno. La Flor de Venezuela es una estructura arquitectónica creada por el arquitecto Fruto Vivas en el año 2000 para representarnos como país en la Expo Mundial del Milenio. Acá tenemos una primera maqueta en donde se muestra el primer diseño de la flor. Así iba a ser la flor en un principio. Podemos observar que la estructura iba a ser un poco diferente y solamente iba a constar de ocho pétalos, que quiere decir esto, que los pétalos iban a ser estáticos y no iban a tener movilidad. Ya cuando el arquitecto viaja a Alemania, se le hacen algunas modificaciones respectivas al diseño y la estructura queda como la maqueta que vemos a continuación. Venezuela tiene la oportunidad en el año 2000 de participar con 180 países en donde afortunadamente, debido a la belleza, logramos ganar el segundo lugar. El primero lo obtuvo Alemania, también ganamos el primer mejor diseño y fuimos la obra más visitada. ¿Qué tal? Excelente, muy orgullo nacional. Muy orgullo nacional. La flor está inspirada en los tepulles de la Gran Sabana y en la orquídea, nuestra flor nacional. También es un lugar de encuentro donde se realizan talleres y foros educativos. Tuvimos la oportunidad de apretar el botón que abre la bóveda de 16 pétalos. Al abrir por completo, llega a tener un diámetro de 39 metros. Bueno, Vanessa, qué mejor manera de terminar nuestra visita por el Estado Lara que desde esta maravilla arquitectónica y patrimonio nacional. En esta visita a la capital musical de Venezuela, estuvimos en el Templo de la Divina Pastora y recorrimos la ciudad en el Trasbarca. Caminamos por el casco central, visitamos la Plaza Bolívar, conocimos el Museo Barquisimeto y también paseamos por el obelisco. Aprendimos la legendaria construcción de los instrumentos larense, conocimos los yacimientos arqueológicos en Quíbor y la labor de los telares de Tintorero. Subimos a las lomas de Cubiro e hicimos un paseo en bicicleta. Nos divertimos en el mundo de los niños y conocimos el parque temático Bosque Macuto. Música tradicional, bellísimos atardeceres, deliciosa gastronomía, pero sobre todo su gente bellísima, hacen que Lara sea un destino turístico que no pueden dejar de visitar. Orgullosos de vivir en esta tierra de gracia y junto a la flor de Venezuela en todo su esplendor. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad por muy largo y ancho en nuestra patria. Para seguir descubriendo juntos, ¡Qué chévere Venezuela! Es tan divertido el lugar donde he nacido que te invito a venir pa' que puedas volar conmigo. Aquí puedes nacer y volver a nacer. Donde yo nací, las estrellas se ven más cerca, el cielo comienza aquí. Donde yo nací, la esperanza se siente fresca, no dudes en venir. Donde yo nací, las nubes te pueden sonreír. Donde yo nací, nació toda la gente buena. Este es mi país.